Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos frases y conocimiento de Carl Sagan. Carl Sagan, un astrofísico, astrónomo y divulgador científico estadounidense, se dedicó durante décadas a explicar de manera sencilla los misterios del cosmos y fue un pionero en la búsqueda de vida extraterrestre. Sus contribuciones fueron ampliamente reconocidas tanto por la comunidad científica como por los espectadores de su programa de divulgación científica Cosmos. Aquí te presentamos algunas de las frases de Carl Sagan sobre diversos temas de interés. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo en paz. En un trillón de galaxias, no hallarías otro igual. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono en las tartas de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Estamos hechos del material de las estrellas. La ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino que es en realidad una profunda fuente de esa espiritualidad. En mi opinión, es mucho mejor entender el universo tal como es que persistir en el engaño. Por muy satisfactorio y tranquilizador que sea, una reivindicación extraordinaria precisa de evidencias extraordinarias. La imaginación nos lleva a mundos en los que nunca estuvimos. Somos como mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre. Leer nos permite viajar a través del tiempo, tocar con la punta de los dedos la sabiduría de nuestros ancestros. Podemos juzgar el progreso por la valentía de las preguntas y la profundidad de las respuestas, por la osadía de encontrar la verdad más que disfrutar de lo que nos hace sentir bien. El universo es un sitio bastante amplio, si solo estamos nosotros, me parecería un auténtico desperdicio de espacio. La carrera militar con armas nucleares es como dos enemigos frente a frente con bidones de gasolina y fuego. No quiero creer, quiero saber. La belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan. Es interesante saber que algunos delfines han llegado a aprender inglés, hasta 50 palabras usadas en el contexto correcto, y sin embargo, ningún ser humano ha logrado aprender delfines. El universo no parece ni hostil ni amigable, es simplemente indiferente. La ausencia de prueba no es prueba de la ausencia. La ciencia es una forma de pensar y no tanto un agregado de conocimientos. La extinción es la regla, la supervivencia es la excepción. Si algo puede ser destruido por la verdad, merece ser destruido. En todas nuestras investigaciones, la única cosa que hemos descubierto es que solo la compañía de otros hace soportable el vacío. Debes conocer el pasado para comprender el presente. Los libros rompen los grilletes del tiempo, demuestran que los humanos podemos hacer magia. La naturaleza es siempre más sutil, más compleja y más elegante de lo que somos capaces de imaginar. La comprensión es una forma de éxtasis. Los libros son como semillas, pueden permanecer dormidos durante siglos y de repente florecer en el suelo más estéril. Los átomos son básicamente espacio vacío, la materia está compuesta principalmente por la nada. Atravesando el cosmos, las estrellas parecen otros soles. Un organismo que esté en guerra contra el mismo está condenado. Vivimos en una sociedad extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie tiene unas mínimas nociones sobre ciencia y tecnología. No se requiere que el universo esté en perfecta armonía con la ambición humana. El cerebro es como un músculo, cuando está en uso, nos sentimos muy bien. La comprensión es gozosa. Sin imaginación no vamos a ninguna parte. Para mí, es mucho mejor comprender el universo tal como es en realidad que persistir en el engaño, por muy satisfactorio y tranquilizador que sea. Si deseas hacer una tarta de manzana desde cero, primero debes inventar el universo. Somos los representantes del cosmos, somos un ejemplo de lo que pueden hacer los átomos de hidrógeno si les das 15 mil millones de años de evolución cósmica. Incluso estas estrellas que parecen tan numerosas son como arena, como polvo o menos que polvo, en la inmensidad del espacio en el que no hay nada. Estamos en serios problemas si no entendemos el planeta que estamos tratando de salvar. Cuando hagas el hallazgo tú mismo, incluso si eres la última persona en la Tierra en ver la luz, nunca lo olvidarás. El escrutinio escéptico es el medio tanto en la ciencia como en la religión por el cual los pensamientos profundos pueden separarse de las tonterías más profundas. La Tierra es un decorado muy pequeño en un vasto escenario cósmico. Todos los libros del mundo no contienen más información que la que se transmite en formato video. En una sola gran ciudad estadounidense en un solo año, no todos los bits tienen el mismo valor. Probablemente no se necesiten más armas que las actuales para destruir todas las ciudades del mundo, solo hay dos mil trescientos ciudades. Según este criterio, solo se necesitan dos mil trescientos armas nucleares. Bueno, tenemos más de veinticinco mil. Para criaturas pequeñas como nosotros, la inmensidad es soportable solo a través del amor. La mayoría de las personas con las que trato son humanos, así que he tenido mucha experiencia con eso. Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Puedo encontrar en mis clases de pregrado estudiantes brillantes que no saben que las estrellas salen y se ponen en la noche o incluso que el sol es una estrella. Un clero célibre es una idea especialmente buena porque tiende a suprimir cualquier propensión hereditaria hacia el fanatismo. Tenemos hambre de comprender, por lo que inventamos mitos sobre cómo imaginamos que se construye el mundo, y por supuesto, se basan en lo que sabemos, que somos nosotros mismos y otros animales. Así que inventamos historias sobre cómo el mundo nació de un huevo cósmico o se creó después del apareamiento de las deidades cósmicas o por algún mandato de un ser poderoso. La función declarada de las armas nucleares de cada lado es evitar que el otro lado use sus armas nucleares. Si eso es todo, entonces preguntémonos cuántas armas nucleares se necesitan para hacer eso. Nuestra especie necesita y merece una ciudadanía con mentes bien despiertas y una comprensión básica de cómo funciona el mundo. Se ha dicho que la astronomía es una lección de humildad, y debo agregar una experiencia que construye el carácter. En lo personal, me encantaría que hubiera una vida después de la muerte, sobre todo si me permitiera seguir aprendiendo sobre este mundo y otros. Si me diera la oportunidad de descubrir cómo resulta la historia. Hoy en día todavía estamos cargados y hasta cierto punto avergonzados por los mitos antiguos, pero los respetamos como parte del mismo impulso que ha llevado al tipo de mito moderno y científico. Ahora tenemos la oportunidad de descubrir por primera vez la forma en que el universo está construido, de hecho en oposición a cómo nos gustaría que estuviera construido. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que vendrá ayuda de otra parte para salvarnos a nosotros mismos, depende de nosotros. Nuestra pasión por aprender es nuestra herramienta de supervivencia. Nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica envolvente. Creo que sería una locura negar que existen leyes físicas bien definidas en el universo, y si ese es el Dios al que nos referimos, no hay duda de que existe. Creo que, en mi opinión personal, lo más acertado es ser humilde al tratar estos temas, como la existencia de Dios. Debemos reconocer que estamos tratando, por definición, con las cosas más difíciles de conocer. La religión hindú es la única de las grandes religiones del mundo dedicada a la idea de que el cosmos mismo sufre un número inmenso, de hecho infinito, de muertes y renacimientos. Estas frases brillantes de Carl Sagan, haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.